Hola, bienvenidos a otro de mis videos más con ustedes de este lado de la pantalla, Jacob García, porque creo que en ningún video lo dije, ¿verdad? Pero mejor conocido como Yamna Neumann, que es mi nombre artístico del personaje. Pero bueno, a lo que voy, estoy feliz, feliz, porque por fin me voy a poder deshacer de estas dos rayas, estas franjas negras. Y ahora sí me voy a hacer en high quality, en la de ya, Juan, en tres segundos, yo ya no voy a contar. ¡Yay! Así es como se ve mi cámara, ya vieron que no tiene esas franjas, ahora sí, mis brazos caben, a jugar. Sí, tiene que se ve, uy, se ve muy, muy bien y todo, pero la cosa es que quede así, al ras, al ras, de no puedo faltar en ningún día. Trabajo, sí, pero no importa. A convertir, un, dos, tres. ¡Tarán! Qué cursi, ¿verdad? Sí me está gustando la cámara, ahora sí, hasta pueden, yo creo que hasta tocar la diamantina. Tiene muy buena resolución. Porque la de mi cuñis, no es tan buena como la mía. Mentira, ya me di cuenta y es como hasta la mitad. Entonces, fabulosa cuñis, no gasto nada de pila. Bueno, pues bye, bye, porque luego se va a cortar otra vez. Ayer me crecé mi batería, pero ya es hoy, ya no es ayer. Y me alojé otra vez para venir a bailar, pero esta cosa me encantó. No sé aquí cómo me graben, pero tiene una high definition que, oh my gosh. Y ahora sí cabemos todos en el video. La vez pasada faltaste, guay, guay. Cosas de la vida, tú sabes. Pero estaba bien cansado, mira qué cochinos. Estaba bien cansado ese día, pero en fin. Aquí estamos otra vez. Oh, sí, sí. Listas para el show. ¿Qué vas a hacer? Voy a estar en la quinta estación. Good. Sí. Pero todavía no es tu vestuario, ¿verdad? No, me voy a cambiar. You will change. Yes. Sí, sister, I will definitely grabarte. Ok, ok. Bueno, no, my bad side, ok. ¿Vamos a ir arriba un ratito? Sí, we go. Ok. ¿De cuál lado es tú, el buen side? Este one. Este one. Ok, so, um, she is standing. ¿Vamos a parar de qué lado del lateral? Ok. Good. ¿Atristo de aquí en conmigo? No. ¿Atristo? ¿Te gustó tu video de last time? Sí, eso bien con Cristo. No, no, no. En mi cuenta puse el completo. ¿Qué más llenado? Ahorita. Voy a ponerle pausa y le voy a dar sus jalones para ellos, porque qué rude. Y yo se te grabé. Ahorita no vas a su show. No. Vamos a bailar nada más. We will. For laughs. Pero sí te grabé. Sí. Y ahora estás en high definition. Ahora sí tus labios. A ver, la gente puede tocar así. No te agarro la camarita si quieres. Did you? No. Hi. No, es que dice que no se siente. Pretty. Pero ella es bonita. Vamos a arriba. No te agarro la camarita. Bye. Y el saludo. Nosotros también podemos hacer esto. Of course. Of course. Vamos a bailar. Vamos. Me necesitas esa porque ya no me lo van a entrar. Me voy a dar en su casa y me la necesitas. No. Te ves preciosísimo. ¿Qué es? Wow. Es que es nuevo. Es Virgen. Se me recuerda a alguien. Claro, claro Ya saben, el que termino a las 2 de la mañana Lo pruebo en parqueadero ¿Cómo lo están pasando? Qué escándalo, mucho borracho ahora Me encanta, me encanta Síguenle chupando Entre más bonita me veo yo ¡Claro! La mayoría de los mexicanos A ver, Puerto Rico Guatemala Ya los deportaron a todos Ya no hay ninguno Ok, vamos a pasar un show Saquen el billete, saquen las cosas, culeros Cuenten el maquillaje Aquí hay puro del Family Dollar Pero de todos modos, cuenta, está caro el cabrón, de verdad ¿Tú de cuál usas, hija? Yo uso del Family Dollar, hija Ya vete, una espina, una espina No me alcanza para el Walmart Todavía no, en serio Ok, vamos a recibir una morenaza de fuego Esa sí tiene un chicharrón así Saquen el billete porque está caro el silicón Está caro, la verdad que está caro el silicón De verdad, exportado desde Colombia No te conoce En serio Ok, saquen el billete, esas culeros, ok ¿Cómo venimos con las chicas de Sería? Buenas que vinieron por acá también ¡Clara! El golazo ya lo metí, joven, el golazo Ahí luego nos tocamos la encuesta Ok, con ustedes Cuéntenos los goles con Miss Alia La llama se apagó No sé Que hoy te veo Y aunque no hay gente No hace mi vida ¿Y por qué no tienes arreglado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te vas a resaltar así ¿De verdad quieres arreglarme? ¿Por qué tú te vas a resaltar así? Es una pequeña Qué esperanza No tengo Sí, sí, sí. Yo vi que tenías tres seguidores. Hugo, Sergio, ¿vamos a hacer algo? Yo tengo tres seguidores. Uy, este video es sensacional. Uno cuando se maquilla y todo, con esa luz no me hace justicia aquí nada más. Hasta puede sentir el aire de las pestañas, se los juro. ¿Verdad? Mira, para poder. Hold on tight, hold on tight. Juli, rude, ¿no? Que está fea. No te crees, amor. Está preciosa. ¿Sí? No te doy un beso porque se me arruinan los labios. Claro. Pero está preciosa. Gracias. ¿Qué quieres? Que te suba tu video con... No más te voy a subir tantito porque... Contrato de exclusividad, ya sabes, mi producto camerino, hello. Ah, ya. Good night. Vamos a conseguir trabajo de chirroquero. ¿Qué es chirroquero? Los que rezanan las paredes como me quitan los oídos. Te juro que ya tengo práctica. Con las cataplasmas que me pongo, las rezanajes que me doy. ¡Oh, hi, Cristal! Es ella. Ella, la propia. ¿En qué duermes, mi reina? ¿En baby doll? En baby doll. ¿Y a qué color? Esta es rosita, claro, rosita para la mía. Pero nunca te habías visto en una pantalla porque tienes que hablar allá en el espejo. Pero es que te quiero ver a ti el maquillaje, estás preciosa. Pues sí, yo sé, pero me vas a copiar y luego te vas a parecer a mí. Y ya no me van a invitar nunca, nunca, nunca. No, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu rotina de dormir después del show? Tengo todo esto. Ok. ¿Y tú, Cristal? No me voy a dormir. No me voy a dormir. No me voy a dormir. ¿Durante el día? Oye, durante el día tienes que hacer algo, dormir. ¿Sabes? Jacob. Es el team Jacob. Yo soy Jacob. That's my name. My real name. Jacob, ¿verdad? Ajá. Es hombre. ¿Entonces eres hombre? ¡Claro! Es hombre. ¿Entonces los rumores son verdad? No son rumores. ¿Es hombre? ¡Fue escándalo! Ay, pero sea chuyra. Pero yo no soy hombre. Pero yo no soy hombre. Nomás hace la voz de así como de estilo Lucha Villa y todas ellas. No discutamos. Ok, good night everybody. ¿Verdad? Yo voy a la trompa. Ahora sí, bye, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!